¿Hay zapones para los oídos? ¿Pero para lo que les va a servir? Bienvenidos a la grieta del invocador. El diario de Vandal nunca te da la espalda, salvo para provocarte. 30 segundos para los súbditos. Tengo que volver allí. Los ganadores no se esconden. Se han generado súbditos. ¿Quieres ver fuegos artificiales? Me tomo las órdenes como sugerencias. Tenemos que rusar. Bienvenidos a la Harajós. Bueno, supongo que as gladiadores. ¿Vamos el planeta? Loj snow. ¡Gracias! 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 La frente bien ahí ¡Gracias! A diğer quien logramos HA MUERTO UN ALIADA Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.